Audio Jungle Audio Jungle Yo dije, Evelyn, tranquilo, dame en confianza ya. Ya yo bebí café, tranquilo. Entonces, ya que el señor director dice que hay que mencionar el apellido completo. La profe Evelyn Gómez, quien estará con nosotros todo el programa en esta tarde. También los muchachos están detrás de cámara. En un momento también estarán con nosotros. Pero el pasado 13 de octubre, ¿verdad, profe? El presente mes, ustedes estuvieron representando a la provincia de Puerto Plata en lo que fue en Estados Unidos, en lo que era competencia de taekwondo. Así es, Juan. Bueno, estábamos en un campeonato internacional. Se llama, últimamente es el 15 Big Apple Taekwondo Championship. Fue celebrado en Riverbank State Park. Es en Riverside, New York. Y estamos muy orgullosos de haber podido representar nuestra ciudad de Puerto Plata y a la vez la República Dominicana. Porque fuimos el único equipo de nueve personas, integrados de nueve, que representamos a la República allí. Los instructores y maestros de la ciudad de Nueva York. Estábamos regocijados de ver este logro, esta hazaña que pudimos realizar. Entonces, de República Dominicana, profe, ¿cuántos equipos estaban participando? Bueno, nosotros como equipo, y me parece que uno, una persona de Santo Domingo, pero de Puerto Plata fue la gran mayoría. O sea, nosotros fuimos los que tuvimos una mayor representación de la República Dominicana en este evento. Entonces, es decir, que ustedes fueron las cremas innatas de República Dominicana allá en Estados Unidos, específicamente Nueva York. Y que, según las informaciones que nos hizo llegar Franklin Martínez, a ustedes fue bastante bien en el medallero. Claro que sí, nosotros tuvimos varios campeones. Luego, lo vamos a presentar, los chicos acá, y vamos a dar los detalles de qué lugares ganó cada uno de ellos. Y realmente, bueno, pues, tengo que pedirte permiso también para darle las gracias a los patrocinadores y a las empresas de la ciudad de Puerto Plata que nos abrieron las puertas y nos permitieron, con ayudas, a poder llegar y lograr esta hazaña. Estas son la empresa, la Unión Shipping, en nombre del señor Carlos Rivera y la señora Emily Lora. También tenemos a Gilmar Travel Agency, esta es la agencia de viajes Gilmar, la persona del señor Randall Gilbert. También está Electromuebles Francis, el señor Francisco Cáceres. Bueno, pues, le agradecemos en gran manera, tanto a ellos, por estar dispuestos a apoyar a la juventud y al deporte de esta ciudad de Puerto Plata. Profesor, antes de entrar en materia ya con los muchachos y las competiciones, ¿cómo nace la inspiración y el deseo de Evelyn Gómez, inclusión en lo que es el taekwondo? Excelente pregunta, Juan. Mira, nosotros nacimos de lo que es el taekwondo que trajo el máster chichipeña, el gran máster chichipeña, fallecido en el 2008. El gran máster chichipeña, como todos lo conocen, digo chichipeña porque en Puerto Plata y en la región norte, ese nombre es bastante conocido, ya que es el padre del taekwondo en la zona norte de la República Dominicana. Él se encargó de viajar a la ciudad de Santo Domingo, tomar las clases y traerlo y distribuirlo en la zona norte del país. Nosotros estamos muy orgullosos de haber salido de esa cuna, de lo que fue el gran máster chichipeña, y simplemente lo que hacemos es que tratamos de seguir un legado que él nos ha dejado y hacer un trabajo comunitario en la ciudad de Puerto Plata, inculcando en la juventud y en los niños lo que es el deporte y los buenos principios en los que se basa el taekwondo. Yo tengo ya un ex maestro y amigo que tiene una escuela aquí en la provincia de Puerto Plata, pero el profe Felipe Díaz, no sé si usted lo conoce, que ha incusionado en lo que es karate y taekwondo, pero ustedes, el equipo se llama ITF, ¿verdad? Bien, nosotros participamos en ese campeonato, en el taekwondo ITF, que es el taekwondo tradicional, es el primer arte, el primer taekwondo que fue creado, y entonces también nosotros dominamos lo que es la parte olímpica del taekwondo, que es el WT. Tenemos también preparación para los atletas que van a participar en los Juegos Nacionales Escolares ya en este próximo mes, y simplemente el taekwondo tiene una parte que es olímpica y otra que es tradicional, que es en la que nosotros participamos en esta ocasión. Para practicar taekwondo, esa disciplina que es bastante conocida, exigente, puede más decir, ¿qué se necesita y cuál es la edad promedio que se debería comenzar? Excelente pregunta, Juan. Mira, lo que se necesita es querer, querer aprender y tener deseos de aprender. Nosotros, los profesores, los instructores que tenemos allá en la Academia Evelyn Gómez, que está ubicada en el Club Hugo Cunhar, pues nos disponemos a trabajar con los niños. Hay niños que tienen diferentes tipos de aptitudes, y nosotros, pues simplemente le ponemos un poquito más y le ponemos empeño. Usted no necesita nada más que ir al Club Hugo Cunhar y hacer la inscripción. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Deportes, que tengo que dar las gracias también al licenciado Néstale Ilamour, que es el director provincial de deporte, quien ha sido nuestro guía en todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo en el día de hoy. Juan, como te vemos, usted tiene un equipo de niños bastante jovencitos. Así es. Es decir, que los niños ya de cinco años en adelante pueden comenzar a practicar. Realmente, Juan, desde tres años en adelante. Ahora, nosotros en el Club Hugo Cunhar lo tomamos de cuatro años, de cinco años. A veces me dicen, bueno, yo tengo un niño de tres años, tengo de cuatro, porque no todos los niños tienen las mismas, ¿cómo te digo? No todos tienen el mismo brío y hay niños que todavía a los tres años no se adaptan. Y nosotros realmente trabajamos de cinco años en adelante, todo el mundo. O sea, no tiene que ver edad, puede tener ochenta años y si quiere hacer taekwondo, nosotros lo recibimos con mucho gusto. Atención, Alberto, te faltan dos para los ochenta. Pasa por allá. No, recuerda que tú te mareaste la última vez. Profe, como usted menciona que trabajan de la mano con el Ministerio de Deportes, ¿no ha pensado usted como cabeza de la escuela trabajar con el Ministerio de Educación, ya que, como sabemos, para practicar taekwondo hay que tener mucha disciplina. Y lamentablemente, caso, estamos viviendo una sociedad donde los niños, los jovencitos están subiendo muy indisciplinados. Entonces, no se ha pensado cómo hacer una alianza, el Ministerio de Educación, y ustedes, por lo menos aquí en Puerto Plata, para llevar la disciplina a las escuelas. Excelente pregunta. Puedo hablarte de este tema. Realmente, el Ministerio de Deportes, en lo que fue el año del 2010 para acá, preparó a algunos que estaban disponibles en diferentes tipos de disciplinas deportivas y los envió a Pucamayma a ser diplomados en sus áreas, en sus respectivas áreas. Ahora bien, el Ministerio de Deportes preparó a esos instructores en esas disciplinas, en diplomados, y algunos de ellos ya están laborando en lo que es educación. O sea, que la parte del Ministerio de Deportes no se ha limitado, sino que ha preparado el personal para entonces introducirlos en educación, si educación los requiere. Educación tiene la oportunidad de tener boxeo, voleibol, taekwondo, karate. O sea, en todas esas áreas hay instructores preparados que tienen su diplomado ya de monitor deportivo. Yo soy una de ellas, pero el Ministerio de Deportes me necesita y por esa razón estoy en el Ministerio de Deportes. Porque hay algunos que, por ejemplo, me parece que Uchu está con el Ministerio de Educación. Es decir, que todo tiene que ver con que las cosas se puedan ajustar y entonces esos monitores puedan ir a las escuelas públicas en las diferentes disciplinas para poder impartir esas docencias. Me llegó a la mente esa pregunta, porque precisamente anoche pasaba yo por cerca de la Plaza Independencia y vi a qué parte del equipo, Joffrey Ventura. Joffrey Ventura. Sí, que yo no sabía que él estaba en el equipo de tal cuenta de usted. Y para coincidencia de la vida, trabajamos juntos en la escuela. Y me pasó por la mente de una vez, pero wow, esta es una oportunidad de que a los niños se les pueda inculcar esa disciplina para ver si bajamos un poco el nivel de violencia que tienen los estudiantes. Porque lamentablemente caso la violencia está arropando la sociedad y arropando las escuelas. Así es. Es una exhortación que le voy a hacer a la ciudadanía, a los empresarios de esta ciudad de Puerto Plata. Nosotros salimos a representar a la República Dominicana y la ciudad de Puerto Plata. Solo tres empresas, tres empresas en la ciudad nos abrieron las puertas y nos ayudaron. Nosotros fuimos a una comisión de nueve personas y prácticamente más de 30, 40 cartas se hicieron para tocarle puertas a ciertas empresas. No necesariamente tiene que ser con un pasaje que una empresa ayude. Hasta con 100 pesos, con lo que sea que usted ayude, ya sea una actividad deportiva o cultural, usted está poniendo un granito de arena para que la juventud que está creciendo, los niños que están creciendo ahora puedan aportar algo beneficioso para esta sociedad. Así es. Para los amigos que nos están sintonizando ahora, estamos hablando con la profesora Evelyn Gómez, directora de la escuela Evelyn Gómez Taekwondo, quien el pasado 13 de octubre estuvo representando Puerto Plata y la República Dominicana en el 15B-Apple en New York, Estados Unidos, una competencia de Taekwondo en la rama ITF. Entonces, profe, hemos hablado un poco ya de lo que es usted como ya en la disciplina de Taekwondo. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando las personas entran a practicar Taekwondo o Karate, se les exige mucho y vemos que hay un cambio en esa persona. Si es indisciplinado, como la persona se transforma en una persona, un ente social, vamos a decir. ¿Cómo es que ustedes como directores, profesores, logran ese cambio en la persona? Bueno, primeramente, Juan, nosotros cuando llega un padre a inscribir un niño a la escuela, debe llenar una forma, una solicitud de inscripción. Esa solicitud tiene algunas preguntas y también nosotros en lo personal le hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué a usted le gustaría que nosotros trabajáramos con su hijo? ¿Por qué? Porque le da una oportunidad al padre de expresar, bueno, mira, él es muy inquieto, él hace esto, él es desobediente o lo que sea. Entonces, nosotros simplemente nos enfocamos en el área, nosotros trabajamos con ellos. Hay niños que llegan con diferentes desórdenes de actitud, no sé. Y bueno, pues estamos preparados para afrontar cada una de esas cosas. Yo le doy gracias a Dios de que tenemos muy buenos resultados y que tenemos los profesores que están dispuestos a ayudar a cada alumno en su diferente problema. Profesor, ya usted a nivel personal como participando en competencias, tanto locales, nacionales como internacionales. ¿Cuáles han sido los logros que usted ha tenido dentro y fuera del país? Bien, nacionalmente me ha tocado ser subcampeona en lo que es la categoría de TUL, FORMA, por la Federación Nacional de Taekwondo, FENATAE, INC. También me ha tocado ser campeona en la categoría de combate, en otra ocasión, en campeonatos que son, por ejemplo, último contendiente de la isla. Es el campeonato, por decirse así, más grande que se hace en República Dominicana por la Federación Nacional de Taekwondo, ITF. En este caso, estoy hablando del ITF. Excelente. Es decir que cuando usted va por la calle a Mundo de Bromán, hay que pensarlo mucho para meterse con usted. Bueno, la verdad te lo digo. Me ven así como con esa carita y esa calma y nadie se imagina que tengo la posibilidad de defenderme en caso de que cualquier persona pueda pasarse. Pero déjame decirte algo. El Taekwondo no es algo, no es un arte marcial que uno practique para ser violento ni para provocar un combate, ni provocar una pelea, sino para más bien evitarlo. Porque el Taekwondo se basa en una disciplina, es un arte marcial, es una disciplina y tiene cinco principios, los cuales nosotros debemos seguir. Es decir, con esa palabra que usted dice, me recuerda a la película de el señor Millag, que decía que no era para golpear a los demás, sino para uno defenderse. Así es, y también puede defender a otra persona, porque también tú defiendes algo que tú entiendes que es injusto. Sí, profe, para las personas que quieran inscribir sus niños y para los jóvenes, los adultos que quieran ir a la escuela a practicar esta disciplina, dijimos que está ubicado en el Club Hugo Cunjar, pero los contactos de cómo contactarse con usted. Muy bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Juan. Nosotros estamos ubicados en el Club Hugo Cunjar, eso está en el sector INVI. Normalmente ustedes nos pueden encontrar en Facebook, nuestra página en Facebook, Evelyn Gómez Taekwondo, Puerto Plata. Pueden enviarnos un inbox. Y también el número de teléfono en WhatsApp, el 829-983-2047. Estamos a sus órdenes. Entonces, ahí, los números, la página de Facebook, para todos los que quieran practicar esa disciplina, quieran aprender de esa disciplina, y puedan llevar a sus hijos. El mío yo no lo llevo, profe, porque el mío lo que les gusta es la pelota y cosas así. Entonces, ya estuvimos hablando con la profe Evelyn Gómez, estuvimos hablando de ella, ya de la parte personal de Evelyn como instructora, como profesora. Vamos ahora a una pequeña pausa comercial, y hay regreso, y estaremos con los protagonistas de lo que fue la competencia en Estados Unidos, que son los niños de la profe Evelyn que están detrás de cámara. No le cambien. AudioJungle. AudioJungle. El poder de la música lo tiene la 104.9 Una estación de Waldo Musco Farmacia Popular, garantía de medicamentos originales Cada día más accesible y cómoda para ti Ubícanos en el Centro Histórico Calle Belar, número 27 A una esquina de la Plaza Independencia En el Batey 3, Calle Profesor Juan Bosch Frente al Parque Luperón En el Ensenche Vilamar, 27 de febrero Esquina Juan Lafi En Colinas del Sur, Avenida Manolo Tavares Justo En Plaza La Turística Y ahora, Carretera Puerto Plata Playa Dorada, Plaza Juan Brugal Urbanización Atlántica Para servicio a domicilio 809-586-1515 Farmacia Popular La más popular En Santiago, vivimos con orgullo una experiencia emocionante No importa qué camino escojas Santiago siempre ofrece algo que descubrir Que admirar Que disfrutar La alegría y energía emprendedora de su gente Le ha devuelto el latir vibrante a la ciudad corazón Llenando cada rincón de colorido, desarrollo y prosperidad Santiago es una ciudad dinámica Siempre dispuesta a favorecer la creatividad Y el encuentro de ideas y proyectos Una ciudad excepcional Donde su gente es su mayor activo Para continuar avanzando hacia el futuro Santiago es impresionante Llenando cada rincón de colorido, ethnicity y europea Ed ¿Por qué америкas construcciones Las Vegas ¡Gracias! ¡Gracias! Audio Jungle Bien amigos televidentes, estamos de regreso en La Voz Deportiva Como vimos anteriormente, solamente estaba la instructora Evelyn y yo Ahora estamos florecidos y cuidado que nadie se meta en nosotros porque estamos protegidos Así que bienvenidos a todos los muchachos de la escuela Evelyn y Gómez Tacuando Que estuvieron representando a la provincia de Puerto Plata y a República Dominicana Porque fueron el único equipo que estuvo allá como equipo, nos decía la instructora Exacto Entonces como ven ya tenemos los muchachos aquí quienes están florecidos, es más chiquito De tamaño, pero miren tienen en su cuello cuatro medallas y cada una más grande que la otra Entonces profe, preséntenos sus niños Bien, tenemos a Fernando, como ya dijiste, el más pequeño Fernando fue campeón en su categoría en forma y en combate Fue campeón en combate y subcampeón en forma en lo que fue el King's Big Apple Taekwondo Championship en New York ¿Cómo fue tu experiencia, Fernando? Mi experiencia fue muy buena, pude lograrlo, no pude venir con las manos vacías También me siento muy orgulloso por ir allá y poder ganarte y representar a República Dominicana y la ciudad de Puerto Plata Fernando, nueve añitos tienes tu verdad Sí ¿Qué es lo que más te gusta de practicar Taekwondo? Es que es, hay que ser obediente, enseñamos las cosas, es, Taekwondo es como, como si yo viviera ahí en Taekwondo Oh, excelente, entonces es decir que a ti te gusta más practicar Taekwondo que ella juega con sus amiguitos Sí No lo digas porque veniste aquí No, porque el Taekwondo es una experiencia Es decir, entonces como decía tu instructora, ganaste oro en combate y en segundo lugar, plata, ¿verdad? En forma Sí ¿Cómo te sentiste en el momento de que mencionaron tu nombre como el ganador de esa medalla de oro? Muy, me sentí muy bien y muy feliz ¿Y tu familia? Orgullosa Pero, dime algo, Fernando, cuando tú le dijiste a tu mami y a tu papi que querías practicar Taekwondo, ¿qué te dijeron ellos? Que sí, que van a ver, a ver si me pueden apuntar Porque los padres siempre tenemos miedo, ay, le van a dar una patada a mi hijo, un golpe, ¿no te dijeron eso? No Entonces, como vemos, amigos televidentes, no solamente un campeón practicando Taekwondo, sino un campeón con el micrófono Solo nueve años Atención Franklin Martínez, si tú quieres nos vuelvan, ni Juan José Morrover La próxima semana Fernando se va a sentar aquí Ya vamos a dejar a Franklin y a Juan José Morrover para allá Profe, ¿con quién seguimos? Bueno, tenemos a Oliver Oliver, vamos a pasar el micrófono a Oliver Un gusto, un gusto Oliver ganó el tercer lugar en combate En el campeonato Fue segundo Segundo lugar en combate en el campeonato Sí, es decir, segundo lugar que eso es La medalla de plata Oliver, ¿cómo te sientes? Yo, yo me siento muy alegre y muy orgulloso de representar a mi país En específico a mi ciudad, la novia del Atlántico Y estoy muy feliz porque traje una medalla de plata No fue la de primero, pero tampoco fue la de tercero Y aparte, eso fue algo muy maravilloso, muy bello El torneo fue muy bien organizado Y todo fue muy bonito, si se puede decir así No había nada de estrés Oliver, yo veo que tú tienes colgando de tus cuello Cinco medallas Sí ¿Tú más puedes decir cómo tú has ganado cada una de ellas? Esta es la de Santiago La del torneo de Suero Taekwondo Center En primer lugar en mi categoría Pelé contra un cinturón azul y un cinturón verde Estas son, estas dos de tercero del torneo de Hotel IberoStar El Chanhung, torneo internacional Gané las dos en tercer lugar en forma y en combate Esta fue la del Nacional de América Taekwondo Federation La de Estados Unidos Que gané en segundo lugar Y esta fue en Villa González Que gané también primer lugar en combate Contra un azul y otro verde Oliver, ¿en qué curso te salta? En segundo de secundaria o octavo grado Es decir que tú cuando llegas a la escuela A tu curso, tus amiguitos dicen Ahí viene el campeón Más bien dicho, taekwondoíta o hay karateka Cuando, por ejemplo, cuando mis amigos me mencionan En un estado de WhatsApp Me dicen como Oliver Taekwondo O Oliver Campeón Entonces eso da mucha risa Entonces ya como que eso está muy Expresado en mi escuela, si se puede decir así ¿Cómo ha sido el trato? Después que tú Praticas con Taekwondo Antes de tú practicar ¿Cómo ha sido el trato en la escuela Con tus amiguitos? ¿Tus amiguitos quieren unirse a ti para practicar? Al principio Cuando estaba en mi otra escuela La escuela Padre Castellano Uno de mis compañeros Que también fue al torneo Fue un compañero mío de la escuela Que yo lo invité a practicar Y miren, terminó siendo Un campeón en Estados Unidos Y también El recibimiento Cuando yo me inscribí Era que yo en esa escuela Era gordo Yo no era así De No flaco Si no Ahora yo estoy un poco gordo Pero no antes No era como antes Yo me inscribí Perdí mucho de peso Y me empezó a gustar mucho El Taekwondo Y fue algo como Un estilo de vida Fue muy La profe Evelin Gómez Y el profesor José Miguel Me recibieron muy bien Y yo siempre he sido muy agradecido Con ellos Acerca de eso Excelente ¿Con qué seguimos, profe? Permíteme abundar un poco Acerca de lo que Estuvo conversando Oliver Bueno Último dijo Mencionó Acerca de su condición física Todos sabemos Que cuando tú haces deporte Pues tu condición física Mejora Él dice que Él llegó con unos cuantos Quilitos de más Y que Luego allá Pudo Estilizar Su figura Bueno pues Eso Es parte De lo que hacemos nosotros Trabajar en la condición física De los atletas Cada una de esas medallas Que él mencionó Juan Son De torneos Nacionales De De la Federación De Taekwondo ITF A las cuales Nosotros Participamos Desde el mes De septiembre Al mes De octubre O sea Que no Estamos hablando De dos meses Alrededor En menos de dos meses Los chicos Hicieron Una excelente Trabajo En todos los eventos Nacionales E internacionales Que participaron Nosotros participamos En un evento nacional En dos eventos nacionales Uno en Villa González Y uno en el club G.U.G. Que es el Gregorio Bano Gilbert de Santiago Y participamos En un torneo Internacional Que hizo La ITF Aquí En el Hotel Ibero Star En Puerto Plata En esa ocasión Que te estoy hablando Que de septiembre Hacia acá Ellos han participado Participaron Los países Puerto Rico Canadá Argentina China Trajo algunos Delegados Y Obviamente República Dominicana Por nuestra parte Podemos decir Que quedamos muy bien Porque aquí Tengo algunos De los que ganaron Dentro de los primeros Tres lugares O sea Que nuestros muchachos Han tenido Unos buenos Entrenamientos Y debo agradecerles También A los entrenadores Que no están aquí Presentes Y que también Conforman parte De nuestro Team Evelyn Gomez Taekwondo Nuestro equipo Staff De instructores Que es el Profesor Francisco Alberto Martínez El profesor Nelson García Eladio Caraballo Nuestros Profesores Auxiliares Ringo Peña Chuñi Peña O sea Nosotros Conformamos un equipo No solamente La cara De Evelyn Gomez Taekwondo Sino que En el background Hay muchas personas Que están apoyando Esta entidad Excelente ¿Con cuál De los muchachos Seguimos? Bueno Seguimos Con Albert 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 Participó También En el evento Internacional Que se hizo Aquí En el hotel Iberastar Albert Ya subiendo De tamaño Ya presentamos Los dos Podemos decir Los dos niños De la casa Son Oliver Digo Fernando y Oliver Ahora ya Albert ¿Qué edad Tiene Albert? Catorce Catorce Ya un jovencito Casi Un adolescente Un adolescente Albert Tus competiciones ¿Cuáles han sido? Bueno De septiembre Hasta aquí Yo solo he ido A dos Santiago Y el hotel Libero estar Aquí en Puerto Plata Dos competiciones Y esas Tres Una nacional Y una internacional Tres medallas Ya veo Que tiene Que ganaste En una Ganaste dos Sí ¿Cuáles han sido De esos premios? Esa fue En Santiago Primer lugar En combate Y esas son En el Libero estar Entonces Albert Ya para Los jovencitos De tu edad A veces Es muy difícil Practicar Una disciplina Y estar Alejado De siempre Estar con los amigos O compartiendo Con los compañeros Ya sea de escuela O de barrio ¿Cómo tú te divides Entre la disciplina Y el calor De los amigos? Yo Normal Yo Tengo mi tiempo Para todo Yo Me levanto temprano Voy a la escuela Estoy con mis amigos Pero cuando es Hora de té Cuando yo me concentro En eso solamente ¿Qué curso es? En tercero De secundaria Que viene siendo Primero Es Primero Es que ya Dentro de uno Cuántos añitos Ya sale de la escuela Cuando Tú terminas Tu bachillerato ¿A qué piensas Dedicarte? A el té Cuando Y a la arquitectura Es decir Profe Que ahí Usted tiene Un instructor Un futuro instructor Lo va a tener Y aparte de eso Como se están Practicando En el club Hugo Kunja Es decir Que Ahí me va a combinar Arquitectura Y el té Cuando le va a construir El centro El palacio del té Cuando Como lo deseaba El gran master Chichipeña Dios lo tenga En gloria Amén Así sea Entonces Lo más difícil De practicar No se lo diga Con la instructor No se lo diga Ella no te va a escuchar ¿Qué es lo más difícil? Para mí Yo pienso Que no es nada difícil Cuando tú tienes Una meta Una meta Si tú quieres Aprender Tú aprendes Solamente Que hay que Ser responsable Excelente Te lo tienes Bien público Profe Ay 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 Entonces profe Con quien seguimos De los chicos Tenemos detrás Bueno Bueno tenemos Eudis Castillo Él fue Dicho sea Paso Él fue Medalla de plata En los pasados Juegos nacionales Escolares A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional Exactamente Como que en la competencia De ahora Viene con dos Medallas de oro Dos primeros lugares Es decir que Ha subido La categoría Y el combate Exacto Yo quisiera Aportar algo Y es que Nosotros Al manejar Lo que es El taekwondo WT Que es el taekwondo Olímpico Y el taekwondo Tradicional Pues le damos La oportunidad Al taekwondoista Que tiene Las cualidades Para pasar A lo que es El taekwondo WT Y poder participar En lo que tiene Que ver Con por ejemplo Juegos nacionales Escolares Y todo eso La medalla De plata De los Juegos Nacionales Escolares Él la adquiere Con la modalidad Olímpica Porque para Tú poder Entrar En lo que son Los Juegos Nacionales Escolares Tú debes Manejar Lo que es El sistema Olímpico O sea Que estos Atletas Humildemente Pueden manejar Los dos sistemas Entonces Se están Desenvolviendo Tanto en la modalidad Olímpica Como el taekwondo YTF Donde nosotros El evento Como te dije Anteriormente Que fuimos A la ciudad De Nueva York Fue en la modalidad El taekwondo El taekwondo Tradicional Es decir Podemos decir Que Los muchachos Se dice Sus alumnos ¿Verdad? Están sumamente Preparados Vamos a decir Que están De los más Preparados Del país Porque manejan Dos disciplinas Es decir El taekwondo Tradicional El taekwondo Olímpico Sería Es más Trabajo Para ellos Exacto De una manera Humilde Lo voy a decir Que Podría decir Del área De Puerto Plata Son los más Preparados Porque En Santiago Nosotros realmente Nos capacitamos En Santiago Con la asociación De taekwondo De Santiago El maestro Grullón Él es la persona Que nos ha abierto Las puertas Y nosotros Enviamos alumnos Allá A hacer Preparaciones Físicas El maestro Omar Y realmente Bueno pues No podemos Tomarnos El atrevimiento De decir Que somos Los mejores Del país Porque Nos estamos Capacitando Y el taekwondo Es capacitación Todo el tiempo Ahora te puedo decir Que en el área De Puerto Plata Nosotros Somos Un primer lugar ¿Por qué lo somos? Porque estamos Dominando Los dos sistemas Y porque estamos Abriéndole puertas De una manera Comunitaria A todas Las personas No usamos El taekwondo Para sacar dinero Sino Para ayudar A los niños Y a la juventud Entonces Eudis Vemos que Ahora en la pasada Compartición En Estados Unidos Ganaste Medalla de oro En combate Y medalla de oro En forma ¿Cómo te sentiste? Yo Muy bien Gracias a Dios A mí me fue Ella súper bien Pues gracias Por los dos Altos dos maestros Que yo tengo aquí Que me dieron Mucha Hay mucho ánimo Para que yo siga Aforzando A mi mamá Excelente Y desde ahora Te felicitamos Porque Yo sé Que No es fácil Tú ganar Dos medallas De oro En dos Competiciones Que Ganar una Es A veces Es difícil Pero ganar dos Se torna Más difícil Y gracias a Dios Tú Viniste Al país A Puerto Plata Con dos medallas En tu En tu cuello Y más un trofeo Evelin Que usted se siente Sumamente orgullosa Sumamente Orgullosa De Cada Uno De Nuestros Alumnos ¿Con quién Seguimos? Bueno El profesor José Meier Rosario Él pensaba Que se iba a Escapado Él pensaba Él sí Pero lo estamos Dejando de último Porque Déjame decirte Juan Que aquí No está Todo Todo el equipo Completo Porque Algunos Por motivo De trabajo Algunos Por motivo De estudios No pudieron Asistir A esta Entrevista Pero En realidad Somos Fueron siete Los que Participaron En el torneo Tenemos Por ejemplo Aquí nos Falta Jennifer Aquí falta Jennifer 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 Batista Que alcanzó Tercer Lugar En combate Tuvo un combate Fue bien fuerte Porque lamentablemente Para ella En su categoría No había Femenino No había Femenina Y Ella tuvo que hacer Su combate Con un chico O sea Ahí se vio Que ella Tenía bastante Coraje Porque realmente Decidió Tomar Ese Esa Esa Responsabilidad Y su padre También De De hacer Ese combate Con un chico Y Y en su categoría Tomó el tercer Lugar Y fue Realmente Nosotros nos sentimos Muy orgullosos Por eso Ella Es hija De uno De nuestros Profesores Profesor Freddy Batista Entonces Jennifer Apenas nueve años Nueve años Igual que Fernanda Alcanzó el tercer Lugar en combate Y también Nos falta Que no está Con nosotros Yo creo Que hablamos Al principio Ganó Plata y Bronce Exacto Yo fui Ventura Díaz Cinturón Negro En su categoría Ganó Lo que es Plata Y bronce Es una categoría Bien difícil De cinturón Negro Y Bueno Quiero tomar El momento También Para felicitarlo Anteriormente Lo he felicitado Porque Él se graduó De lo que es La licenciatura En educación Física Y deportes Y nosotros Como equipo Nos sentimos Muy orgullosos De él De que haya Logrado Esa graduación Excelente Que Como dije Al principio Ya tiene Un pedaño Así es Ya que Ya está Dentro De educación De cómo Introducir En la escuela Vamos Vamos a Hablar Con él Para comenzar Por el Romel Cruz Para comenzar Por él Entonces Seguimos Con El profesor José Miguel Rosario José Miguel Como profesor Yo sé Que los maestros Tengo por experiencia Propia Los maestros Tenemos un gran reto Al momento De Tratar Con estudiantes Tratar Con alumnos Tu mayor reto De Inculcarle A los muchachos A los niños Y a los adultos En taekwondo ¿Cuál es tu mayor reto? Primeramente Gracias por invitarnos Al programa El mayor reto ¿Qué te digo? Siempre tenemos Personas Con diferentes Tipos de actitudes Como ya dijo La maestra Evelyn Muchas veces No No se coge Mucha lucha Como ya Por así decirlo Con algunas personas Pero hay otras personas Que son un poquito más ¿Cuál es la palabra? Más inquietos Más inquietos Un poquito más inquietos Pero Gracias a la preparación Que ya tenemos Uno tiene ya La paciencia La delicadeza Para saber Cómo tratar a cada persona Para que al final Se vea un buen resultado Así es Entonces Luis Tu comenzaste a practicar Taekwondo ¿Cómo te surge Esa inspiración De tu ser instructor? Bueno Yo La inspiración Realmente De ser instructor Me la dio La maestra Evelyn Aquí Anteriormente De yo Conocer a ella De pertenecer a su escuela Yo daba clases Se puede decir así Porque Mi primer maestro El señor Sandy Cabrera Que Mucho cariño para él Sabe que lo quiero mucho Si me está viendo Cuando yo empecé La escuela Él tuvo que dejarla Y yo me quedé a cargo Él tuvo la confianza En mí Para que yo me quedara A cargo de la escuela Pero en ese tiempo No era un No tenía la preparación Que tengo ahora Entonces Luego de eso La inspiración Me la dio La maestra Evelyn Gómez aquí Y la cual Me ha ayudado también En la preparación De día a día Para yo poder Impartir la clase Así que Evelyn Usted se la tenía Calladita Usted no es solamente Instructora de los jóvenes Usted es Instructora de instructores Mira Juan De eso se trata Nosotros Estamos Instruyendo a estos niños Pero nosotros No sabemos En el día de mañana Cuál de estos niños Va a ocupar El lugar que nosotros Estamos teniendo En el día de hoy Todo lo que tú siembras Es como un propósito Realmente nosotros Los legados O sea Si tú lo sabes Si tú lo sabes llevar No van a terminar Es como te dije Al principio De la entrevista Nosotros estamos Siguiendo Y tratando De expandir Un legado Que nos dejó Nuestro maestro Que fue El fenecido Máster Chichipeña Entonces Si nosotros Estamos siguiendo Su legado Pues nosotros Tenemos la esperanza De que estos niños Que están aquí También sigan El legado nuestro En el día de mañana Que de eso se trata Que no Practicar una disciplina O estar Al frente De una disciplina Siendo egoísta Sino compartir Lo que uno sabe Y lo que uno Ha aprendido De otra persona Seguir enseñando Y inculcándolo Para que se siga Propagando Esa disciplina Tan importante Y tan necesaria Para nuestro país Y para El mundo En general Que es El taekwondo Que no solamente Se trata De que Tú vas a practicar Sino que tú vas A enseñarle A un joven A una niña A una sociedad Que se puede Tener valores Y se puede Ser persona De bien Claro que sí Mira Todo es una Una cadena Porque El creador Del taekwondo El El Gran master General Choi Jong-in Luego de salir De Corea Él recorrió Todo el mundo Impartiendo Clases De taekwondo Y dando A conocer Su arte Entonces De eso se trata Nosotros debemos Expandir el taekwondo Hacer que el taekwondo Crezca Y nosotros Entendemos Que estamos Haciendo Lo que El gran master General Choi Jong-in Así Decidió Que el taekwondo Se expandiera Y nosotros Estamos trabajando Para que Eso Aquí en la ciudad De Puerto Plata Ocura Ya estamos llegando A los minutos Finales De nuestro programa En el día De un programa Sin desperdicio Con la escuela Ebene Gómez Taekwondo Su instructora Y los muchachos Que en apenas Dos meses De competiciones Han venido Con cinco Cuatro Tres medallas Pero yo pienso Que lo más importante No es La medalla Que ellos tienen Ahora mismo Colgando de su cuello Sino la satisfacción Que tienen De haber representado A su provincia A su país Y haber puesto Esa bandera Bien en acto Profe Para los Estos minutos Finales Un mensaje Para toda la persona Que quieran Practicar Esa disciplina Un mensaje Tanto de usted Y voy a elegir A Fernando Como el más pequeño De grupo Para que le dé Un mensaje A sus amiguitos Y a todos los niños Que quieran Comenzar a practicar Muchas gracias Por hacer Que yo pueda Decirles A mis amigos El tal cuando Es una disciplina Muy Muy Importante Para la comunidad Puedes Presentar a tu país Y a tu provincia El tal cuando Es con mucha disciplina Te enseña Muchas cosas Muchas cosas También Puedes inscribirte Si te gusta Porque a mi me gusta El tal cuando Para mi Es mi vida Yo Quisiera Estar con Con la profesora Mucho tiempo Por Porque ella me enseña Muchas cosas Y con mi profe También También La inscripción Si te queda Incribirse Yo le presento Los Los días Que son Lunes Miércoles Y viernes Los Los niños Pequeños Van de Cinco y media Hasta Seis Y cuarenta y cinco Y lo Más adelantado Como más Grande Son De seis Y cuarenta y cinco Hasta siete Y cuarenta y cinco En el club En el club Excelente Ya No Ya 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 Le ha quitado el puesto Juan Vamos a dejar Fernando aquí Yo me voy a parar Me voy Profe Recomendaciones Y mensajes Bien Mi recomendación Es que Cada uno de los padres Que está escuchando Este programa En el día de hoy Tome conciencia Acerca De lo que es El deporte Lo que son Las disciplinas Deportivas Lo que es El arte marcial Lo que es Taekwondo Que 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 le Inculguen a sus hijos Lo que es La disciplina O el deporte No tengo que decir El taekwondo Porque yo estoy aquí Y represento El taekwondo Si no Inscriba a su hijo A hacer un deporte Señores Tenemos que sacar A los niños De estar Todo el tiempo Frente a la computadora Frente a un teléfono Celular Debemos Tratar De que los niños Puedan hacer Actividades físicas De que puedan Compartir con otros niños De que puedan Disciplinarse De que puedan Aprender Principios Básicos Para que les ayude En su camino De la vida Y para crear Unos mejores ciudadanos Señores Simplemente Nosotros estamos A sus órdenes Si desean Hacer su inscripción En el taekwondo Estamos en el club Hugo Cungher Como les mencionamos Anteriormente Los días lunes Miércoles Y viernes Desde 5 y 30 A 7 y 45 Tenemos dos horarios Viene siendo Los niños De 4 a 8 años De 5 y 30 A 6 y 45 Y de 6 y 45 A 7 y 45 Los más adultos Así es Agradecemos La participación En el día De la Instructora Evelyn Gómez Y toda su escuela De una representación De la escuela Aquí en nuestro programa La Voz Deportiva Eso Damos los amigos Televidente Aquellos que quieran Practicar esta disciplina Que quieran Que sus hijos Practiquen A llevar Sus niños A ir a la escuela Evelyn Gómez Taekwondo Como dijo Oya En el club Hugo Cunha Agradecemos Y decirles Que deseos La puerta De nuestro programa Están abiertas Muchísimas gracias Cuando usted quiera venir Cuando tenga una información Que da Solamente tiene que venir No tiene que llamar A ver Daniel Frank Ya Fernando Le va a tumbar Puesta Antes de terminar Yo quiero Agradecerles Al maestro Miguel Reyes En la ciudad De Nueva York Por sus atenciones Cuando estuvimos allá Y también A nuestros colaboradores Aquí en la ciudad De Puerto Plata El doctor Freddy Gómez El ingeniero Basilio González Dionisio Martínez Colo A todas esas personas Que nos ayudaron A cometer la hazaña De ir con el equipo A representar el país Bueno Hemos llegado A la parte final De ese Su programa El toque de queda De cada sábado El programa Más internacional De Puerto Plata Aunque Digan lo contrario Pero somos El programa Más internacional De esta zona No sin antes Recordarle Esta noche Toque de queda Cuarto partido Houston Besos a los nacionales De Washington Toque de queda Vamos a ver este partido Esto ha sido todo por hoy Pasen buenas tardes Que Dios le bendiga Gracias Audio Jungle Audio Jungle